Cuando rapeo tanta delicadeza, te lo juro que yo rompo tu cabeza, yo lo hago con destreza ¿Tanto hablas de mi? ¿Mi nombre te pesa? No me pesa, siglo XXI, mejor calladita puta que ya no existen ni las princesas ¿Cómo andas con este cabeza de alcornoque? Te vi pegar las teclas con las teclas del caronte Sabemos que en eso lo hago, soy mejor, mi estilo solamente es tan hardcore Caradura, son Drake y Josh, literalmente estás valiendo verga por una menor Los hermanos Caradura le meten en el hip hop, esos que te sacarán los intestinos Los hermanos Caradura, qué bonito, pero hay otro pendejo, se lo cogen los chinos ¿De qué me quieres hablar? Con Sicilo, nene, que se lo puedo explicar ¿De qué me quieres hablar? Ahora entiendo porque no puedes progresar Al progresar, mejor métela por donde te quepa, este ritmo que lo suelto normal que se vuelve en trepa ¿Con menores? No mames, ¿por qué no le dices que este puto iba por ti a la prepa? Y va por ella a la prepa, sabemos que soy mejor, tú del Álvaro con esa cara de bulldog Literalmente, tú no puedes en la carrera, que ni siquiera en el rasgo te intercede Está por la verga cuando en batallas dan las baratas Y se sienten los buenos y que me ganan Por eso no progresamos, pinche mamada Si tú pareces la pinche feminista que baila Demasiado mal, es en serio que eso me quieres tirar Pues claro te lo puedo confesar Porque no dices que te gustó perra desde que andaba con rama Es que tú eres la punca y chiflada que no se calla la boca Para ti te agarro de madafoca Mejor cuida tu pinche risito de oro Que cualquier hijo de puta te puede robar la sopa Te puede robar la sopa, sabemos que lo clavo Solamente lo hago, sabes que yo te ejecuto Pinche puto, tú no quieres la maruchan Con eso que no lo ranamos en tres minutos Sabemos que este no tiene nada de punch Y aparte que te hace pensar que eres el mejor Anduviste con rap pero el puto te dejó Anduviste con el rap y llegó una monster truck Demasiado mal, ni siquiera tú lo puedes explicar A mí nadie me dejó, yo los tuve que dejar Y si porque todos me tuvieron, tú no pudiste jamás No mames, eso es bueno, hay que ser realistas Mucho menos esta perra con mí tiene la conquista No mames en la pista Aparte de puta pendeja me saliste populista Saliste populista, sabemos que lo hago Sabemos que mi estilo sabes que es incontricante Que es populista Porque no cuentas, te criticabas en el tierra Y así te pasa del cypher Te trago dos veces este pinche maricón Cállese los hijos, no hables por favor Le gritan mucho a la mujer, por favor Las mujeres gritan menos si están en el callejón ¡Yepo! 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 ¡Yepo!